Ok, aquí vamos a sacar a los mexicanos que llevamos dentro, vamos a decirlo que estamos. Señores, esta noche nos vamos a salir un poquito de la órbita. Las mujeres van a perder el glamour, los camaradas, porque no pierdan a las mujeres, con eso está bien, señores. Toda la gente es hombrero, todas las mujeres hermosas que esta noche venían bien bonitas, peinaditas y todo el asunto. Señores, ha llegado el momento de hacer desmadres, cabrones. Que se hable toda la florida que Cadiz de 50 estuvo presente. Que el glamour pinche que estó, que perdieron las zapatillas, el sombrero, pero que las pasamos a todas madres. Señores, a veces se acuerdan de esta. ¡Cumabaca! 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 No sabes como No sabes como desandar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!